Ellos piensan que todo terminó, pero Bigari va a entrar a la casa, ¿cuándo? Ahora, vamos. ¡Ay, no me di cuenta! Acá, puso ahí arriba todo, un vacío y todo el asado. Y agarra un frasco, y cuando está así para tirarle, lo que hace es tirarle. Y sale gruesa, es azúcar, boludo. Siempre habla de él, viste, un algo increíble. Un kilo, era un kilo de azúcar, nos salvamos, salvamos el asado. Y después la salmuera. Quiero la salmuera, quiero la salmuera. Con Romina. La contó, es acá. Es más, por fin una vuelta. La salmuera. Yo quería un poquito de salmuera. Sí, yo te decía que tenés que entrar. Yo también te pusiste mal. Es gracioso, boludo. Es un cabo de risa. Es un cabo de risa. Yo sé que él estaba en el... Antes de entrar, se salió que él estaba. Como ellos no veían a quiénes eran. No, sabés que traba... Yo pensé que traba a Risa porque lo estaba haciendo... Yo pensé que traba a Coppola porque, sí. Yo pensé que venía a Coppola. Estaba seguro que venía a Guillote. Axel no me hubiese reído así yo, chico. Chico, habrá algún sancionado. Reírme a mí. Vos casa estabas mirando para allá también. Yo me empecé a hallar, dije, no, lo voy a volver loco. Alfa. Escuché que todos se me estaban a reír. No podía parar, chico. Te portó muy prolijo, Ari. Quisimos muy prolijo. No sabes a dónde mirar. Si miran acá. Miran allá. 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 No, 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 no. Ahí va donde no estaba él. Alfa estaba así. Tipo de la noche. Venía para acá, al fin iba para allá. Se pone el niño chiquito cuando viene aquí. ¿Qué mierda que hace? Se pone el niño chiquito. Se preguntaron los hombres. ¿Por qué tengo que querer? Para mí alguien es solete, solete. Jalá, jalá, jalá. No, la puta que... Cuando yo, cuando para mí alguien es solete, es solete. Es como, no es que... Aparte se lo dije a él, no te lo voy a perdonar nunca, porque vino a hablar. No, pero escúchame, tenemos que... No, yo no voy a ser amigo tuyo nunca. Yo tengo mis amigos, mis amigos. Sí, sí, sí. Yo no voy a ser amigo tuyo jamás. Quiso mendigar tu amor. No, no, tenemos que ser amigos, tenemos que trabajar juntos. Todo en chiquito. ¿Qué haces de ese tema? El tema que te pusieron, ¿viste? Yo la quería cantar, boludo, te juro. Yo me quería reír, boludo. Yo estaba mirando. En un momento... En un momento... No, 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 no. Igual porreíste también te sanciona. E intentó, alfa, si vio bien y me toca. Porreíste, pero te reíjame. Yo hice tipo... No, lo que lo que es, 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 lo que es. Yo me, esta cosa la tuve así, todo el mundo. Yo, vos quedate con la cosa, te... Yo me quedas así. Bueno, atención, viene el momento. Yo me quedé con la servilleta así, la puja. Viene el momento. Sí, yo también. No sabemos qué puede pasar, cómo va a reaccionar Alfa, cómo va a reaccionar la casa. Yo estaba seguro como iba a nadar a la miniserie. Así que, entra y después... Coppola. Yo estaba seguro que entraba a Coppola, como iba a nadar a la miniserie. Vamos. Digo, entra a Coppola. Ahí está bueno. No sería... Eh, eh. Y por lo que pasa es que no... No, no sería mala idea, o sea... Claro. Sí, pero no creo. Ni hablar, ni hablar. Estaba asociado a la febrera. ¿Te lo viste? Fuerta, puerta, puerta. No, no. 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le hacen esto a Alfa, que es una estrella? Me voy, me voy, me voy. No, no te vas cumpliendo. Me voy, me voy, me voy. Bueno, traigan comida para mí, viejo. Traigan comida para ese chabón o se te va a comer todo. No, 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 no. Traigan comida. Preparo la valijita. Traigan comida. Ni nada. Preparo la valijita, no. No, a ti se va a comer todo. Preparo la valijita. Si vos comés, imagina lo que comes un muchacho. No, yo preparo la valijita y me voy a la mierda. El Ari, no. Mira, cuando entraron repecheques, entraron Ariel y Camila y fueron los finales cuando, da, querían saber qué es esta virgen de Alfa, a mí parecer. No, no, no. Bancala. No, Bancala. No, Bancala. No tengo, yo me banco la que tengo ganas, me voy a mi casa con mis amigos, hermano. Alfa, no te voy a decir. No te voy a decir, sí. Te lo pido, por favor. No, me voy a pasar, me voy a pasar Pascua con mis amigos al barrio. No, no, no te voy a hablar. No, no, no te voy a hablar. No, boluda, ponete a pensar que estoy maliéndome. No, boluda. Me voy, me voy. No te vas un tiempo. Me voy, me voy, me voy. Alfa, no, me destruye el corazón. Es que no tengo ganas de estar con este tipo ni dos minutos. Simple, no tengo ganas. Llegaste ayer, no te puedo decir. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no puedo? Ha pasado un ratito. ¿Cómo que no puedo? No, podés, sí, pero no. Sí que puedo, sí, me puedo cuando quiera. La puerta está abierta siempre acá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué miedo. ¿Qué siguen metiendo, Gen? Tengo una duda. Corazón, cabeza, adaptación. Gracias por mi cariño. ¿Cómo va a disfrutar? Vamos con todo. ¿El muchacho me lo ponés nervioso? No. ¡Abra! No, no. ¡Abra! 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 No, Alfa, tomá, tomá un poco de agua. Pará, pará. No tengo el meón. No tengo el meón. Ay, Dios. Uy, no. Me arrancó la guerra. Ay, Dios mío. Es la cara. Ay. Me voy, me voy a la mierda. Ay. Sí, no, me voy. Ahora sí. ¿Vas a poder nadar? Ahora sí que tachame la doble. No, está buenísimo. Ay, Dios mío. Es la cara. No, gorda, me voy. Gracias por recibirme así. Cuando vos no estás agujando. Sí, obvio. Disculpa. Con una sonrisa. Sí, obvio. Gracias. No, en realidad sí, pero no. Me voy con mis amigos. ¡Abra! ¡Abra! No necesito nadie que me defienda, papi. ¡Vamos, hombre! Marita, ¿qué pasó? ¿A dónde te vas? A mi casa, mi mis amigos. ¿Qué pasó? ¡No, ya está! Me voy a mi casa con mis amigos, papi. ¡Ahora sí! ¡Que se vaya sin marita! Boludo. Vamos a visitar. No, no tengo ganas de disfrutar con vos. Pero si están todos los chicos. No tengo ganas de disfrutar con vos, papi. No tengo ganas, ¿entendés? No empezamos, además. No empiezo nada. Yo no empecé nada, papi. No tengo ganas de disfrutar con vos, nada. Pero si están todos los chicos, olvídate de mí, yo no te jode. No me interesa. Dormís en nuestro cuarto, ahí. En nuestro cuarto dormís, por favor. Me muero. Ay, pero yo ronco, no. No importa, no importa. No, basta de ronquidos. No importa, no importa eso. ¿Sí? No importa. No, no, no importa, no importa. Ay, Dios. Ay, qué alegría. No puedo creerlo, chicos. Es una locura. Se imaginan cómo estoy, ¿no? Después, oh, no, espera. ¡No río! No puedo creer, chicos. Aló. Oh, qué lindo. Ay, Dios. No puedo creerlo. Mirá allá. Tú lo has engañado, ¿eh? Sí, yo me mando placa a la puta que me parió. A ver, confesionario. Voy a la mierda. No te vas. No, sí, ahora me voy. ¿Estás rojo? No, me voy. No te vas. Me voy. No tengo ganas ni de escucharlo. Me pone mal humor. Escucha, bancarme a Cata y a este. A Cata y a esta, no, 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 no tengo ganas. Lo vi en por TV, imagínate de verlo acá. No tengo ganas. Me va a su mano cuando está guiando. Por eso, me quedo acá esperando. No, nene, no tengo ganas de bancarte, boludo. No, no tengo ganas. Yo vine para pasarla bien. No la paso bien. No, no tengo machas alfas y machas alfas y otras. Pero tal cual, me voy. No, 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 en serio. Eso es terrible, ¿eh? No, 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 no. ¿Viste? Bueno, ya saben, vamos con todo. Nada de hablar de, ya saben, de las cosas. Me quedo, me quedo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Pero, no, no! No, 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 no. Qué lindo. chicos, 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 aquí estoy chicos, a ver, a ver, a ver hola, hola, hola me voy, sí, 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 hola atención por favor a ver, escuchemos al Big a ver, Alfa tiene abierto el confesionero si quiere ir, con el resto me quedo me voy, me voy, me voy no, 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 me voy a ver, vamos vamos por parte, vamos por parte vamos por parte a ver a ver, si Alfa quiere venir o si quiere hablar con el Big como quiera a ver, vamos a hablar vamos a tranquilizarnos todos, vamos a hablar como gente, como gente adulta que somos y todos partícipes de este juego que es único, inigualable y como siempre les digo, corazón, cabeza y adaptación, chicos primero, nada ustedes tiraron hoy al cielo a la Cariños dijeron Golden Ticket para que la encuentre volvió Bigari Bigari volvió a la casa con el Congelados vuelve por unos días va a estar un par de días también va a nominar mañana Alfa sabes lo que te estimo y lo que te quiero has sido un gran jugador de esta competencia honrás la casa como pocos sos un jugador de toda la cancha de esa competencia a gente que te quiere, gente que no como a todo el mundo sos una persona rotunda no tenés matices sos blanco o negro pero me parece que vos podés educar mucho a los chicos que están ahí porque ya pasaste por esta experiencia y esto es un juego de convivencias y en las diferencias está cuando uno tiene que sortear un montón de cuestiones que tienen que ver con lo personal digo esto porque no todos los que están ahí se bancan y pasan todos los gran hermanos y en la vida pasa uno cuando va a un laburo cuando va a un, no sé cuando está en un club cuando va a diferentes lugares no te va en casa todo el mundo y tenés que surfearla vos tenés todo el derecho del mundo para estar ahí Bigari también y esa casa es de gran hermano ni más ni menos no es que porque por ahí escuché no porque ahora es de nuestra y después no esa casa es de gran hermano el dueño de esa casa es el Big que nos da este marco espectacular para hacer este juego de adaptación y de convivencia viste que yo les digo todo el tiempo hay obstáculos, hay obstáculos Alfa, vos sos una persona durísima un tipo que ha sobrepasado todo en su vida vos no te podés decir me voy porque llega Bigari no podés semejante jugador de toda la cancha no podés quien te enfada te domina no, no me enfado él hace su juego no hay cuestión de enfadarse vamos a disfrutar juntos dale Alfa pero pará ni se hablen si estuvieron meses sin hablarse vos haces la tuya digamos marcan la cancha marcan la cancha y cada uno la casa es gigante pero vos no me podés abandonar a esta altura tenés todo el derecho del mundo a irte como cualquiera la puerta está abierta siempre para cualquiera chicos yo no quiero retener a nadie es gente que estimo y no quiero que se la pierdan sé Alfa que te encanta estar ahí son un par de días nada más hoy te vi que te levantaste primero fuiste a tu pileta digo tu pileta porque es el que le saca a los bichos y dice mi pileta mi casa porque la sentís así sentís que es tu casa pero es la casa de todos y disfruten del juego digamos Alfa lo que te pasa a vos con Ari le pasa mucho desde esta temporada con otros que están ahí que no se pueden ni ver y ustedes saben de que hablo y adaptarse chicos adaptarse la gente saca ustedes con una ventaja que van a jugar sin jugar porque van a nominar mañana sin ningún tipo de responsabilidad entonces disfrútenlo desde otro lugar no te enojes Alfa que agate de risa que agate de risa para para no pero anda a otro lado con que se vaya a él vivía en los lugares convivencia son dos tipos grandes convivencia pero tal cual convivencia tal cual sí pero no es que me enojo pero cómo vas a decir que te querés ir por 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 Ari es que no estoy cómodo pero es semejante yo vine yo vine para disfrutar creo que estoy disfrutando con todos compartimos con todos me he llevado bien con todos salvo algunas muy pocas excepciones por eso hemos compartido nos hemos matado de risa con todos pero hasta ahora yo venía disfrutando y manteniendo cierto hoy hablé con gran hermano pero eso que te generó pero escúchame eso que te generó Ari Ari a vos escuchame Alfa eso que te generó Ari a vos a lo mejor es lo que vos le generaste a alguien en la casa y se lo tuvo que fumar ¿entendés? entonces cada uno se adapta la casa es amplia la casa es grande adáptense chicos es un juego de convivencia ustedes son dos grandes jugadores ninguno pasó desapercibido ustedes saben de qué les hablo pero ustedes están desde otro lugar acá son como las estrellas invitadas unos días ellos están en la competencia oficial ustedes están desde otro lugar y enseñenles al resto a los que vienen atrás que más allá las diferencias pudieron convivir eso más allá que no se pueden ni ver eso está a la vista pero puedan convivir ¿entendés? marcando el territorio coincido con vos vos no te la podés perder si querés alfita podés agarrarte podés irte estás en todo tu derecho me parece que vos no te mereces eso como jugador y aparte por la gente que te quiere por la gente que te van a caer esa casa y de afuera por tu historia con este juego pero pensalo pero no te puede una persona decir yo me voy no, no, ¿quién? y vos tampoco cata a nadie chicos nadie convivan hablen 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 para eso tenemos la posibilidad de hablar los seres humanos hablen discutan díganse lo que les gusta lo que no lo que se banca lo que no y listo más de lo que hablo yo creo que es imposible pero cada vez que hablo a chequear a ver si es verdad cuidado por eso y cuando la cosa se complica hasta ahora venía atajando pelotas pero ahora ya es como que me pusieron en el arco y me cagan a pelotazos no, no, no bueno hay gente que siente lo mismo con vos del otro lado ponete en el lugar del otro tampoco soy juda yo no jugué a nadie pará un poco alfa me conoce todo el mundo me quieren de todos los lugares tampoco que vino acá alguien a hacerte la pasar mal por favor obvio no sos el protagonista vos vamos a disfrutar con los chicos vamos a dar el ejemplo un año más que nos cueste vos también dale podemos estar los dos tranquilos acá es hermoso este lugar nos encanta estar acá como te vas a ir así al divino botón vamos alfa vamos a tratarlo bueno ahí ven la casa vamos a hacer algo vamos a hacer algo estaría bueno que la casa los mande para un cuarto a uno para un cuarto al otro digamos viste cuando te llegan a la fiesta dos que no se pueden ni ver y yo creo que con el correr de los días hay un montón de cosas que pueden tener puntos de encuentro más allá que después cuando se hagan no se hagan nunca más pero es un juego de convivencia este es un juego de convivencia juéguenlo no se lo pierdan no se lo pierdan y si dicen bueno no me lo fumo más y todo tenés todas las posibilidades para irte cuando quieras alfa cuando quieras pero pensalo y no actúes en caliente no se vives en caliente tipo te encanta esto aparte es tu momento y por más que entren 20 personas más nadie te va a sacar tu lugar ni tu nombre ni tu estelaridad en esta casa así que nada disfrútenlo ni vine a buscar cámara acá ni vine a que me miren ni vine a buscar adepto ni nada vine para pasarla bien no pasa por ahí adáptense ganen el más fuerte de acá no sean vivos no pisen el palito no caigan en la trampa el más fuerte gana en un rato vuelvo para que me digas que vas a comer Cata si todavía tenés hambre ya vuelvo chau Santi si te dice ¿lo será hoy? si va a ser hoy me dan una cena ¿en serio? si el otro día que lindo son cariños obviamente que ellos dos me conocen y ya está este tipo a mí me trató de depravado porque yo estaba jugando con una piba entonces no puedo hay que hacer una cena 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 vamos a hacer una cena si entre todo pero si vamos a pedir una nación de un punto bueno pero y venga y diga y diga estás con una mujer vulnerable depravada bueno esa no la soporto no le des pelota vos sabes toda la mierda que dijeron de mí yo sigo acá y todos los forros hijos de puta van afuera lo que si se nota es que eres como un protagonista por eso chocan porque vos tenés tu energía y no digan nada y la escondí allá arriba no soporto escucharla vos no si te entiendes había pasado con los que no soporto escucharla la voz ese maneje de las almueras y la buscaba yo lo que no sabía que iba a detonarse en una semejante discusión bueno no se fuera pero viste como se daba yo hacía así cuando no me acababa con alguien era medio a un lado al otro me encontraba mis lugares para estar tranquila Emma creo que estoy con fiebre si no imagínense la oportunidad si tenés medio hirviendo la cabeza brother no tenés un ibuprofeno para alfa somos lo más grande para nosotros el y lo ven conmigo todos ustedes que me conocen que me cambió la vida para que no conocen y no soy ni el más hegemónico ni el más ¿entendés? aguante alfa si la reman si la reman trabajan y son humildes ¿quién es este? no hay forma de que salga mal esto chicos ¿en serio? es un payaso que trajeron para divertirnos qué buenas historias ché y bueno disfrutar juntos ojalá que se quede de aquel ¿para qué? él sabe que vos no lo bancás y te hace todo este propósito ¿no? no porque busca colgarse de mí también como otra boluda piensa que yo vine acá a buscar cámara a buscar cámara hay 700 cámaras acá alguien quiere cámara la tiene no no pero que yo vine a buscar cámara acá me llaman en el programa todos los días estoy cansado de decir que no voy es que yo lo creo no tengo que chequear nada que no voy a chequear a chequear boludo fue tú Martín Fierro chabón me cansa a chequear ahora me convocaron para conducir a Martín Fierro Latino a Miami bueno mirá estoy convocado para conducirlo bueno entonces boludo por Oscar a chequear y te vas a poner a la altura de alguien así con lo que sos alta eminencia entonces boludo me cansa no soy eminencia de nada pero me cansa sí yo hoy fui ahí adentro y que quedas una estrella les comento Ricardo Ford Ricardo Ford yo lo conozco el que le hacía toda la ropa a Ricardo Ford es mi hermano Sergio Murez Blanco le hacía toda la ropa yo iba a las grabaciones de la noche de Ford y estaba chequeando anda cagada que tengo que estar chequeando que vos chequees pero bueno eso es lo que le importa a la gente que le sigue el carro a mi no me interesa que diga eso no pero por eso tiene una vida tan chata tan vacía que ella necesita chequear porque no hizo nada y bueno yo estoy doble de riesgo hice lo mío y tengo para contar un montón de cosas por eso recién me dijo busca novia si vos buscas futbolista boludo hay gente que todavía le falta vivir un montón de cosas y a veces otros las vivimos muy rápido y bueno molesta un poco igual yo no te llevo ni a los talones así que es envidia la gente es envidiosa pero tenés que convivir con eso lamentablemente